De regreso en Ampliación de Noticias, a las 9 y 37, Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta, le damos la bienvenida a María Jara, presidente de ATU. ATU ha estado en el medio de los debates, incluso electorales, es la Autoridad de Transporte Urbano. Hay un plantón de transportistas frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es un tema que está caliente y evidentemente también lo está por lo que ha generado como discusión. Señora Jara, ¿cómo estás? Bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, en primer lugar, dos cosas que se han debatido. Por un lado, el señor Pedro Castillo, el candidato Pedro Castillo, ha hablado de desactivar la ATU, de cerrar la ATU. Y por el otro lado, la señora Keiko Fujimori habla de una condonación de todas las deudas acumuladas en papeletas. Entonces, todo eso genera una sensación de que esto podría ocurrir y en el centro de la tormenta se encuentra esta institución que inicialmente ha costado muchísimo trabajo coincidir, pero que hasta ahora parece que dentro de los gremios pues está generando desazón. Cuéntenos cuál es su punto de vista sobre este debate, por un lado, y qué es lo que están demandando los transportistas. Sí, Mónica, buenos días. Como técnica, en realidad, se imaginará que yo tengo una opinión sobre las ofertas electorales. Sin embargo, como autoridad en funciones, la ley electoral me impone un deber de neutralidad y en absoluto puedo referirme a las ofertas y a los planteamientos de los contrincantes en este momento en campaña electoral. Ahora, respecto de lo segundo, que es el anuncio de una paralización de transportistas en los siguientes días sobre una plataforma de demandas, lo primero quiero empezar por el hecho de que yo puedo en este momento darme cuenta de la situación de cada uno de los reclamos y de la problemática de los transportistas, pero utilizar una medida de fuerza en una situación de pandemia ya hemos visto que no es la mejor medida porque lo único que hace es exponer a los usuarios a una situación de aglomeración. En la última paralización que convocaron estos señores apenas alcanzaron al 12% de las unidades vehiculares de transporte público. Sin embargo, en una situación de pandemia, ese 12% es importante y fundamentalmente la población de Ventanilla se afectó porque no había vehículos para poderlos trasladar a pesar de todo el esfuerzo que hizo la ATU en colaboración con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para poner a disposición unidades vehiculares. El hecho, por ejemplo, de que se pida recursos para un subsidio que ATU ya diagnosticó y que ATU ya alcanzó al Poder Ejecutivo, no hace que dentro de las prioridades del gobierno se saque de pronto recursos para poder brindar el subsidio que por supuesto merece, que por supuesto podría corresponder, porque evidentemente ellos están sufriendo pérdidas económicas, pero vía una paralización no es como se consiguen las cosas. No se puede conseguir vía la paralización, por ejemplo, el hecho de que conductores y cobradores estén dentro de la fase 2 de la vacunación. En este momento nosotros sabemos que se ha priorizado en la fase 1 y en la fase 2 personas, adultos mayores, personas con comorbilidades. ATU mismo ha diagnosticado la problemática, la situación de riesgo de conductores, de cobradores, pero también de los orientadores y de los fiscalizadores de ATU. Y hemos solicitado al Ministerio de Salud que los incluya en la fase 2 de vacunación. Y estamos a la espera de la evaluación del Ministerio de Salud. No es vía una paralización cómo se consiguen las cosas en este momento. María Jara, María Jara. Una representación pequeña solamente afectan a nuestra población, Fernando. Comprendemos bien que usted está priorizando el aspecto sanitario frente a este plantón que se anuncia, pero yo quisiera ir al tema de fondo porque sabemos que en el Congreso de la República los mismos partidos, siempre los mismos partidos populistas, algunos de los cuales van a desaparecer por el escasísimo respaldo que han recibido en las urnas, propusieron un proyecto de ley que fue derrotado, felizmente, en el Pleno, pidiendo que se renueve automáticamente, es decir, sin control alguno. Y a título excepcional, dicen ellos, pero vamos 30 años con esta excepcionalidad. Durante 5 años que se renueven todas las licencias en curso, esperando que entre 5 años aparezca otra circunstancia para también prolongar hasta el infinito. Y así es como se quiere sabotear una de las reformas más importantes. Yo digo importante, ¿por qué? Porque es la que permite que los niños formen una opinión sobre el respeto a las reglas. Es lo que ven en las calles. Explíquenos usted, por favor, qué alternativa propone usted a los recalcitrantes que no entienden que lo que le conviene a las ciudades del Perú es un transporte integrado con choferes asalariados y evitar estas carreras que vemos en las calles que lleva de una manera estructural a violar las reglas. Sí. Nosotros llevamos a cabo, Hernando, en el último año más de 180 reuniones gremiales. 180. Fuera de las reuniones diarias que nosotros tenemos con cada empresa de transporte, con cada empresario de transporte. ¿Para qué tenemos tanta reunión? Para explicarles una y otra vez que es posible generar ganancias, hacer empresas con trabajadores en planilla, con unidades con GPS, con unidades que no sean combis, sino, por ejemplo, que se viabilice el bus patrón eléctrico, el bus patrón a gas, el bus patrón a GND, a diésel también. Es decir, la modernización del transporte. Hacemos una labor permanente de docencia, de diálogo, de construcción colectiva. ¿Dónde se atraca, en realidad, María? ¿Dónde está el mayor desentendimiento? Porque entendemos que, evidentemente, lo más fácil es decir, esto todo se liberaliza y cada uno busca su chamba como puede, y es como ha estado funcionando. Pero lo que dice bien, Fernando, es de qué manera podemos seducir para que se den cuenta que hay posibilidades de mejorar, ordenarnos y ganar. A ver, lo primero es que no hay que caracterizar que no todos quieren. En este tiempo ya tenemos a un gran grupo, a un importante grupo de transportistas que sí quieren dar el salto, sí quieren evolucionar, sí quieren poner a sus trabajadores en planilla, sí quieren ingresar a concursos, sí quieren colocar GPS. Sin embargo, hay otros que se resisten, y muchos de ellos son los que en este momento solamente son dueños de ruta, que no tienen ni siquiera la titularidad de las unidades vehiculares, y que, por supuesto, a los conductores de transporte no los tienen en planilla, y su modelo de negocio, y lo digo en esos términos, su modelo de negocio es de cero responsabilidad en la operación del servicio de transporte. El diálogo está ahí presente, es permanente, y lo que quiero decirle es algo que es muy importante. El futuro del servicio de transporte demanda de un compromiso de trabajo. Es inexplicable, por ejemplo, el hecho de que, habiendo consensuado entre la mayoría de gremios un proyecto de ley para que hayan autorizaciones hasta por cinco años, lo que haya sido debatido en el Congreso es un proyecto completamente diferente. Al final, el Congreso en dos oportunidades lo rechazó, pero situados el día de hoy en la pandemia, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta situación del COVID afecta económicamente a todos los sectores de transporte, pero aún en esta situación somos y somos capaces de poder, bajo una progresividad, ir implementando diversos mecanismos de modernización del servicio de transporte. Muy bien, María, me permite, le agradecemos muchísimo, perdone en la forma abrupta, pero vamos a ir.